La prensa está entrando en el vehículo. La prensa está entrando en este momento. La prensa está entrando en este momento. Aquí está entrando la prensa en este momento a la Asamblea Nacional. La prensa está entrando en este momento y no tenía acceso a este ejercicio. Vamos, vamos, vamos. La prensa está entrando en este momento y vamos.